Kosami, líderes en soluciones financieras. Lastimosamente no pudimos sacar los tres puntos que era lo que buscamos, lo que queríamos. Tuvimos bastantes chances para hacer el gol, lastimosamente no lo pudimos concretar, pero ahora hay que darle vuelta a la página e ir a sacar ese resultado y ahí está para que se puede hacer. ¿Cómo jugar este partido para poder hacer y sumar en la jornada? Lo que nos pide el profe, bien compactos, porque sabemos que es una cancha muy pequeña, que es muy diferente a la nuestra, el clima también puede pasarnos factura, pero primeramente Dios, ya nosotros con las mejores armas que tenemos y con las tácticas que nos pide el profe, vamos a intentar sacar esos tres puntos. ¿Cómo hacerlo? Porque Iztapa también está necesitado de esos puntos. Sí, va a ser un partido grado porque Iztapa tiene ahora 14 puntos, ganándonos nos hace 17 puntos, entonces tenemos que estar bien concentrados porque no podemos ir a dejar más puntos, tenemos que estar bien concentrados esos 90 minutos y primeramente Dios, vamos a trabajar para sacar los tres. ¿A quién le hace falta al equipo para poder buscar los puntos y mejorar en cuanto al rendimiento que se vio el día sábado? Sí, lo que nos falta es meterla ahí entre los tres postes, como dice el profe, es lo único que nos faltó en el partido. En el primer tiempo ellos tuvieron un poco más de oportunidades, tuvieron más llegadas, pero en el segundo tiempo solo me recuerdo de una, que es un tiro de esquina que saca José Carlos, y después nosotros estuvimos ahí encimando, encimando, buscando, entonces hay que trabajar sobre eso para poder el día miércoles sacar los tres puntos. Ahí sí que es extraño eso porque con dos derrotas en el torneo y estás fuera, es mero complicado, pero es por los empates que hemos tenido, entonces tenemos que tener conciencia también de que derrotas y empates ahora en adelante no podemos tener, tenemos que ganar, entonces sacar los puntos que se puedan de visita y todos los que quedan de local, ganarlos, porque va a ser fundamental para estar en los primeros seis y buscar una mejor clasificación para siempre cerrar en casa. ¿Qué pasa en casa, José? Porque mal no se juega. ¿Qué pasa aquí en el Mario Camposeco? Pues la verdad es difícil explicarlo, porque a veces hay buenos partidos y no se puede sacar los resultados, pero yo creo que también los equipos que vienen, saben que es una cancha difícil, un equipo muy bueno, bien conformado, pero a veces se vienen a encerrar un poco y tal vez eso es lo que nos mata, nos llena de desesperación, a veces no tenemos el control del juego, de meternos nuestro ritmo, entonces eso es lo que nos pasa factura, pero bueno, esto es así, vamos a tratar de mejorar eso de local y de visita. Ahora toca Iztapa, José, es una cancha en donde no se ha perdido. Sí, es una cancha en donde no se ha perdido y pues no creo que ahora sea la excepción, vamos a ir a jugar todo por el todo, yo pues quiero hacer buenos partidos porque siempre quiero mantenerme en el arco y bueno, vamos a ir a ver, así como nos vienen a quitar juntos a nosotros acá, ahora nosotros vamos a ir a buscar quién nos dé ese vuelto, pero bueno, así que vamos a ir con todo, Iztapa pues tiene jugadores puntuales, es un buen equipo también, no podemos menospreciarlo, pero nosotros tenemos que hacerlo por propio, ¿no? Se acabaron las clases, ¿quieres aprovechar tus vacaciones? Inscríbete en los cursos vacacionales que COSAMI te ofrece, completamente gratis. Tenemos muchas opciones a tu disposición, puedes inscribirte en las academias deportivas de fútbol y básquetbol para que aprendas a jugar como tus estrellas favoritas. Prepárate para ser el mejor estudiante con nuestros cursos básicos y preuniversitarios o atrévete a hacer manualidades con nuestros cursos de emprendimiento juvenil. Inscríbete en nuestras agencias de Totonicapan o Santa Cruz del Quiché antes del 31 de octubre. Recuerda que los cupos son limitados, apresúrate. Más información al 7931-1660. COSAMI, líderes en soluciones financieras.